¿Tú sientes algo por mí, Ana? No, señora. Yo no siento nada por usted. Voy a llorar todas las noches Ahora que te vas de mí Voy a vivir en el infierno Cuando ya no estés aquí Voy a temblar de tanto miedo Voy a buscarte hasta morir Voy a rogarle a las estrellas Que donde estés te vaya bien Que no haya nadie en esta tierra Que te vaya a hacer sufrir Que sepa andarte en otros brazos Pero que soñaba para ti Así fue de eso Yo no voy a olvidarte jamás Yo no voy a dejarte de amar Vas metida en mis sueños Mi sangre, mis ojos, en todo mi ser Mi herida mortal Yo no voy a olvidarte jamás Yo no voy a dejarte de amar Aunque pasen los días Tengo mucha razón en decir Que lo que ha pasado entre nosotros Fue un error Porque para mí Ha sido el más grande De toda mi vida Mamá Yo no voy a olvidarte jamás Yo no voy a olvidarte jamás Yo no voy a dejarte de amar Yo no voy a dejarte de amar Yo no voy a dejar de amar ¿Alguna vez me dice algo por mí? Yo no voy a esperar No, no, Ana Yo te amé Te amé Yo no voy a dejar de amar